Y saludamos ahora a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien también ha reaccionado en las últimas horas tras conocerse el fallecimiento de la senadora Piedad Córdoba, con un mensaje que también nos ha llamado mucho la atención, invitando al perdón. Doctora Ingrid, buenos días, gracias por atendernos. Hola Marcela, gracias por esta invitación de poder conversar con ustedes y de pronto lo primero que quisiera decir es que me parece muy importante que el sargento haya hablado y que yo haya podido oírlo porque la verdad es que la muerte de todos los seres humanos siempre tiene un impacto en cada uno de nosotros. Yo acabo de perder un tío en este mismo día, entonces toda muerte significa una reflexión, pero la muerte de Piedad Córdoba para mí más. Me parece que uno siempre tiene que considerar la luz y la sombra de todos los seres humanos. Yo estoy secuestrada seis años y medio y Piedad Córdoba era una amiga, era una persona con la cual yo había compartido tiempo, batallas, hemos sido colegas en el Congreso. Ella se había acercado mucho a mi mamá durante mi cautiverio y había sido una persona importante de soporte, digamos, psicológico en los momentos de mayor sufrimiento para mi mamá. Pero lo que descubrimos después para mí fue demoledor. La información que nos llegó, que la tiene el país, la tiene la Corte Suprema, la tienen ustedes también los medios de comunicación, esto fue algo público. Es que detrás de esa personalidad de Piedad se escondía un personaje muy cuestionable, una mujer que utilizó sus relaciones públicas y los afectos que podía generar, porque una persona carismática y de manera muy perversa utiliza el secuestro nuestro, en particular el mío, para su beneficio propio. Es hoy claro que si mi secuestro se alargó, que fueron seis años y medio, fue también por obra de Piedad. Ella influyó sobre las FARC, sobre Raúl Reyes y sobre los miembros del secretariado para que a mí no me liberaran. Entonces, cuando uno considera todos estos elementos, y en el caso mío personal, el sufrimiento que esto causó en mi familia, es decir, yo llego a una familia destrozada, con mis hijos traumatizados. Llevo quince años recomponiendo el equilibrio de mis seres queridos. Entonces, sí, la muerte de Piedad es compleja para personas como yo, porque conocí cosas que no hubiera querido conocer de ella. Pienso que deja un legado de mucha oscuridad, no solamente desde el punto de vista de lo que ella hubiera podido hacer por el país, porque tenía mucha influencia, sino de los odios con los cuales manejó muchos de sus relaciones. Y ya que estoy pudiendo hablar, quiero decir algo que me ha afectado también, y es leer el X, como dicen ahora, o el tuit de Gustavo Petro, porque me parece que es un tuit profundamente hipócrita. Ellos dos tienen una relación muy difícil, no se querían ni poquito, yo todavía no estoy segura de qué le pasó a Piedad, yo pienso que era una mujer, era una fuerza de la naturaleza, que la hubieran encontrado a los escoltas, tirada en su apartamento, muerta, pues a mí me produce muchas interrogantes. Pero más allá de eso, me parece que en la vida y en la muerte, el perdón no es el olvido y no es la justificación. Yo tengo que hacer un inmenso esfuerzo para perdonar la piedad. Yo hubiera querido que la vida me hubiera dado la oportunidad de sentarme junto a ella, de conversar, de mirarla a los ojos, de saber qué fue lo que le pasó. ¿Cómo fue que ella pudo desviarse? ¿Qué la llevó a ese afán de enriquecimiento, a esa voluntad de cambiar de identidad, de ser algo que ella no era? Pero eso es ella y yo. Desde el punto de vista de ella y el país, y yo como colombiana, tengo que decir que es una persona que quedó con muchas deudas ante la justicia. Doctora Betancur, una vez usted, bueno, usted nos contaba que era una gran amiga suya, pero una vez usted y el país empieza a conocer todo lo que estaba detrás de esas gestiones humanitarias, ¿usted no tuvo la oportunidad de volver a hablar con ella? Sí, yo tuve la oportunidad de volverme a ver con ella durante el, cuando le entregan a Juan Manuel Santos el premio Nobel, ahí yo la veo, nos encontramos, yo en ese momento no tenía la información de que ella había sido Teodora, pero sí siento en ella una energía que a mí me deja muy, es decir, ella como que estaba sorprendida de que yo, es decir, yo no tenía ni idea de lo que había pasado, la verdad, yo llevaba años, cuando yo salgo del país, cuando a mí me liberan, yo salgo de Colombia, y ustedes entenderán que para mí el tema de la política era un no-no, yo tenía un, es decir, tenía que volverme a reconstruir, tenía muchos traumas, fue un recomponerme, me tomó mucho tiempo, y ese tiempo también fue un tiempo de no querer saber nada, es decir, fue como la política del avestruz, tratar de olvidar, de recomponerme, de volver a ser alguien con capacidad a la felicidad y al amor, fue muy difícil después de seis años y medio de maltrato y humillación, de violencia, entonces yo veo a piedad y siento en ella como esa sorpresa de que yo sigo siendo la misma como la de antes, pues porque yo pensaba que hayamos sido amigas, no puedo decir que hayamos sido muy buenas amigas, no, para nada, pero yo conozco al secretario de las FARC porque ella me lleva a ver a los comandantes, es decir, había de todas maneras en ella una cercanía, digamos, en ciertos aspectos, aunque habíamos estado la una y la otra enfrentada en el momento del proceso 8000, ella había defendido a Samper y yo no. Después del proceso nos reencontramos en el Senado y yo encuentro que ella es gallarda y tiene un acercamiento que no tuve con muchos de los que habían estado apoyando a Samper, que eso también fue una polarización fuerte en el país. El caso es que en ese momento en Noruega cuando nos volvemos a ver yo siento esa incomodidad de piedad que me deja pensando, me acuerdo que llamo a mi mamá y le pregunto qué es lo que ha pasado y todo toma su, digamos, su real dimensión cuando viene a decirme, traen las pruebas, obviamente ustedes saben que todo lo que se encontró en el computador de Raúl Reyes, la corte lo invalidó porque había sido obtenido fuera del territorio nacional y sin que hubiera un convenio con el Ecuador. Yo creo que ahí obviamente Rafael Correa tuvo mucho que ver, pero pienso que el caso es que lo que se decía en esos computadores después se volvió a ratificar con la toma de otros computadores, de otros guerrilleros. Doctora Betancur, permítame, quiero que regresemos a una frase que usted dijo en esta entrevista cuando hizo mencionar la reacción del presidente Gustavo Petro frente a la muerte de la senadora Piedad Córdoba y usted dice que hay hipocresía por parte del presidente, que la relación de ellos no era la mejor y que además le llama la atención la forma en como fue encontrada la senadora Piedad Córdoba. ¿Exactamente a qué hace referencia? ¿Cuál es la deducción que usted saca de las circunstancias en las que se dieron la muerte? A ver, no quiero especular, así que no voy a decir más de lo que estoy diciendo. Yo creo que todos los colombianos entienden que frente a este tipo de sucesos tiene que haber una claridad absoluta y meridiana que en este caso pues no la hay. Y desde el punto de vista de la reacción de Gustavo Petro pues sí, me parece que uno... A ver, voy a ir un poquito atrás. Yo creo que cuando este tipo de cosas suceden uno tiene que ser como auténtico con uno mismo. Uno no puede decir lo que uno no está sintiendo. Ni siquiera por ser políticamente correcto. Lo que hizo Piedad Córdoba en Colombia tiene consecuencias. Ella estaba vinculada con el narcotráfico, estaba vinculada con las FARC. Tuvo problemas de enriquecimiento ilícito. O sea, tenía un proceso abierto por peculado, por apropiación en beneficio de terceros, por falsificación de documentos públicos. Tenía el problema de la narcopolítica con las FARC o de la FARC política. Es decir, no era una persona que hubiera, digamos, podido dar ejemplo de honestidad en Colombia. Pero más allá de eso, para mí es la perversión de haber utilizado a mi familia y en particular a mi mamá, una persona muy vulnerable psicológicamente y con mucha fuerza también, pero necesitando apoyo y que ella hubiera podido aceptar el cariño de mi mamá incondicional y al mismo tiempo apuñalarla por la espalda mandándole mensajes a Raúl Reyes para que dilataran mi liberación. Sabiendo el sufrimiento de mi familia y en particular el de mi mamá. Entonces, esa perversidad es la que yo tengo que perdonar. Lo demás, pues ya, se hizo justicia, ella muere en total impunidad, pero el récord de su legado en Colombia queda claro, ahí están las pruebas, están los testimonios, esto se ha debatido muchísimo. Pero desde el punto de vista personal, íntimo, sí me llama la atención la postura de Petro, del presidente, porque me parece que si bien sí tiene uno que estar por encima y tener altura, pretender hacer de ella una heroína a sabiendas de que ella no lo fue y que ellos dos tenían muchas controversias y estaban muy enfrentados en este momento el uno con el otro, no me parece que sea correcto con el país. Sí, bueno, de hecho estaban distanciados desde la campaña presidencial. Le agradecemos, doctora Ingrid Betancourt, por habernos acompañado esta mañana. Le deseamos un feliz día. Ok, un abrazo a todos. Los quiero mucho.